Me levanto de la cama tarde Qué alegría, otro día naste Es un solo un tesoro, se mete en cada rincón Hoy me llamo, gracias por ese favor Me levanto de la cama tarde Qué alegría, otro día naste Es un solo un tesoro, se mete en cada rincón Hoy me llamo el reloj, gracias por ese favor Vendo mi cabello aunque no lo crean Veo en el espejo que no soy tan fea Voy a la cocina y abro la heladera Ya acabo la leche, todo lo que sea Y abro la ventana y dejo que me toquen ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!